¿Renunciaste a tu trabajo o fuiste despedido? Síguenos en el resto del video para conocer si tienes derecho a recibir a Guinaldo en este 2023. Y no olvides suscribirte. El pago de la Guinaldo es una de las prestaciones más esperadas por los mexicanos. En el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo se establece que todos los empleados mexicanos, bajo una relación laboral subordinada, tienen derecho a recibirlo. Esta ley establece que la prestación debe depositarse antes del 20 de diciembre, con un equivalente a 15 días de trabajo como mínimo, o con un monto equivalente al tiempo trabajado. ¿Pero quiénes tienen derecho a recibirlo? De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo y el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, estos son los beneficiarios de la Guinaldo 2023. Los trabajadores de base. Los empleados de confianza. Los trabajadores de planta. Sindicalizados. Empleados contratados por obra o tiempo determinado. Los trabajadores eventuales. Los empleados que se rijan por la Ley Federal del Trabajo como vendedores y agentes de comercio. Servidores públicos y del Estado. Al igual que pensionados militares o pensionados del Estado. Los empleados contratados por honorarios no tienen el derecho al aguinaldo, salvo que exista una subordinación laboral mediante una prestación de servicios permanente a un solo jefe o empleador. Y cubra por obligación un horario de trabajo de ocho horas, que es la jornada máxima legal en México por día. ¿Y qué pasa con quienes renunciaron o fueron despedidos? Aunque pareciera que ya no pueden ser considerados para el pago del aguinaldo, porque ya no laboran. Los empleados que renunciaron o fueron despedidos de su lugar de trabajo sí tienen derecho a recibir la prestación. De acuerdo con la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, los empleados que renunciaron voluntariamente o fueron despedidos antes del 20 de diciembre, fecha en la que se deposita por ley el aguinaldo, tienen derecho a recibirlo. En caso de haber renunciado voluntariamente a la empresa o lugar de trabajo, los empleados mexicanos tienen el derecho a que se les pague la parte proporcional de aguinaldo por tiempo laborado. Por su parte, los empleados despedidos también deben recibir la parte proporcional del aguinaldo junto a otros conceptos como tres meses de salario e indemnización, pago de antigüedad y parte proporcional a las vacaciones o prima vacacional, según lo establecido en la Ley Federal del Trabajo. Todos estos pagos deben ser equivalentes al tiempo elaborado en la empresa o lugar del trabajo. Si los empleados mexicanos no reciben su aguinaldo en la fecha establecida por la ley o no lo reciben de forma completa, pueden hacer un reclamo. De acuerdo con la Profedet, las empresas están obligadas a pagar la prestación antes del 20 de diciembre de 2023. En caso de no ser así, los empleados tienen un año a partir del 20 de diciembre para hacer el reclamo del pago del aguinaldo. Los reclamos por el pago tardío, con descuento o inexistente los pueden hacer los trabajadores, sindicatos, las federaciones y las confederaciones de trabajadores. Dependiendo de la actividad desarrollada en la empresa en cuestión y de acuerdo con la ley, los reclamos pueden hacerse ante la Profedet, que a su vez interpondrá una demanda ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Para conocer todo lo que necesitas saber sobre el aguinaldo 2023 en México, visítanos en viveusa.mx Gracias. 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 Gracias.